No pierdas tu cabeza, no pierdas tu cabeza Bueno, como verán, hoy cumplo 23 años, hoy 21 de octubre del 2014 cumplo 23 años Y si, es algo irónico, el panda 23 cumple 23 años Y bueno, no me regalaron mucho, pero me regalaron, pues, regalos simples Dos ojotas, le regalaron una novia a mi gato Si, ahí está, Goldie y a ella le puse blanca Y planean comprarme más gatos para la colección, así que, este es su santuario de monedas Le voy aplicando monedas por cada vez que cobro en el trabajo Y bueno, más o menos, intento hacer eso todos los meses Estamos escuchando, Kynon Magic de Kuni Mira, está saludando Y me regalaron algo que había pedido Me lo voy a poder comprar yo, pero siempre me compré todo, así que Lo único que pedí fue un pendrive de 16 gigas Que en realidad Te lo venden con 16, pero son de 14 en realidad Te estafan por dos Y bueno, tengo un poco la pieza desordenada, pero Estoy viejo Saludos